Me siento como esclava y me siento como peor que si estuviera en la cárcel. La familia Guzmán son unos... y unos... todos. O sea, que más le vale que se vaya con... Un nuevo escándalo llega a la vida de la familia Guzmán Pinal. En esta ocasión, la esposa de Luis Enrique Guzmán se va en su contra y en contra de toda la familia. Vaya sorpresa que nos llevamos cuando se supo a través de la revista TV Notas. Se dio a conocer que la esposa de Luis Enrique, Mayela Laguna, habló bastante mal de su esposo y de toda su familia. Pues nada, o sea, es un... de plano me dice así de... Hablas cuando te lo pido y punto, ¿no? Cuando tú quieras. Hasta la redacción de la revista llegaron unos audios, donde podemos escuchar una conversación de la cuñada de Alejandra Guzmán con otra persona. En estos audios, ella explícitamente cuenta la mala relación que tiene con Luis Enrique. No pago un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy chingada. Al dar a conocer esta noticia, la revista entrevistó a una amiga muy cercana, de la esposa de Luis Enrique, quien afirmó que ellos dos tienen una relación muy mala. La pizzería es algo que es mi sueño. Para él es su local y es su pizzería. En los audios claramente podemos escuchar cómo Mayela se expresa muy mal de Luis Enrique por el tema de una pizzería. Cuando a esta persona se le preguntó sobre el tema, dijo que desconocía si entre ellos existían. Ese tipo de contratiempos, pero que aún así no lo dudaba. Esta persona comentó que a pesar de ser gran amigo de Luis Enrique, sí dio a conocer que él es sumamente flojo, que a lo largo de su vida él ha obtenido todo, sin el más mínimo esfuerzo. En los audios Mayela menciona que la pizzería es de ella, así que cuando la revista le preguntó a esta fuente cercana si era cierto o no, dijo lo siguiente. No, no es de ella, no sé por qué Mayela dice eso. Luis Enrique la puso con apoyo económico de su familia. Supongo que Mayela lo dice, porque si el negocio ha ido medio despegando, es porque ella le ha chingado mucho. Si fuera por Luis Enrique, esta ya hubiera quebrado. Cada vez que le digo que ya no quiero estar con él, que se vaya, me dice que no me jodas, ¿cómo creo que voy a dejar este nuevo departamento? Obviamente la revista TV Notas no se quedó con las ganas y le preguntó a esta persona, si acaso en la relación entre Luis Enrique y Mayela han habido actos físicos en contra de alguno de ellos. A pesar de que esta persona dijo que no lo sabía a ciencia cierta, sí comentó que por ahí hay algunos temas psicológicos. La p*** de la familia Guzmán son unos p***es y unos p***es todos. O sea, ¿qué más le vale que eso? Cuando se le preguntó por qué Mayela no ha dejado a Luis Enrique, esta persona comentó que tal vez es porque Mayela tiene una dependencia emocional hacia él, tal vez piensa que por sí sola no podrá salir adelante, pues si bien Luis Enrique no la apoya económicamente, al menos tiene una casa, un techo donde vivir. Para casi finalizar, esta persona comentó que entre ambos han tenido distintos tipos de consumos. Esta persona incluso se atrevió a decir que el dinero que saca Luis Enrique viene por parte de su famosa hermana Alejandra Guzmán. En esta entrevista, la persona comentó que Luis Enrique todo el tiempo está acompañando a la rockera y ella es quien le da dinero. Precisamente por esto Luis Enrique, según esta fuente, nunca dejará de lado a su hermana. Por supuesto es su minita de oro. A pesar de que dijo que ambos son hermanos muy unidos, de repente tienen sus contratiempos, pero no llegan a tal grado como el de Luis Enrique y Mayela. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.